¿Vamos a las casitas de siempre? Bueno ¡Salte! ¡Suscríbete! 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 Tengo un auto. Estoy llenando con box. ¿Le viste una bocacha acá soltada? No, tengo una UCI yo a calcular. ¿Le viste una bocacha acá soltada? 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 ¿Viste una bocacha acá? Voy por las casas de este lado si puedo morir acá. ¿O no? Hay otra tuya. Ahí. Recién el auto lo ve y lo dejó en el medio del bosque Es raro Gracias por ver el video 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 Nos tenemos que ir Nos vemos Si Tengo una Cuidado Te ve más miedo al auto Si Las del auto Tengo un cajito por uno Y Y Y Acá Acá Y 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 a ver Gracias. Gracias. Vamos a las casitas de acá. ¿Mira por ahí? Oh, sí. Ahí va. Una pector. Llevo la sartén. Para cocinar. ¿Quién tiró la granada? ¿Vos? Sí, yo, yo. Estoy haciendo las granadas que me sobran. Mirá, se me buggeó el arma. No sé si vos lo podés ver. Acá hay una mochila por tres. Tengo. Mirá. Ah, ¿no tenés arma? No. La tengo en la mano, ¿no ves? Y tengo una granada también. No, tenés una granada sola nada más. ¿Qué pasa? Gracias. ¿Para dónde fue eso? Ah, por acá. ¿Tú fuiste re solo? ¿Un auto? Mira para acá, mira para acá. Marce, viene el amigo, ¿dónde estás? Casi me pegó a mí. Sí, casi. Pensé que le estaba tirando al auto, Gil. ¿Y el amigo dónde está? Escuché otro auto, debe estar cerca. Te vayó muy lejos que no te puedo cubrir, si no. Acá veo el auto. Lo que marqué es el auto del tipo para que veas por dónde puede estar. Sí. Ahí voy con vos. No. 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 Si, está en el piso la bengala. Oh, la zona roja. ¿Lo viste? Entra porque está en la zona. Vamos a tener que mirar acá. Disparé por las dudas. Disparé por las dudas. ¿Qué hacemos? ¿Vamos un rato más acá o vamos...? Vamos a bancar un ratito a ver si lo vemos. Oh, la repusieron del norte de atrás. Dos cohetazos me metieron, me hicieron meter ellos. Sí, bueno, ojo que de las montañas atrás nuestro hay gente ahí, me pegaron. No, 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 no. Usteate si puedes. Tengo que arrancar encima. Está bien. Vení. Tengo un autito por acá. Me acaba de arrosar una bala. Me acaba de arrosar una bala. Me acaba de arrosar una bala. ¡Vamos! 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 ¡Uy, damos! ¿crees que vayamos al loot? ehhh... bueno... no estaría tan desesperado no, yo estoy bien, me falta un chaleco nomás la puta madre dale 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 no 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 ah, me falta chaleco en mitad la puta madre uy, ya lo perdí uff y 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 casco por tres. ¿La tenés bien? Sí, sí. Chaleco lo tengo en cumbia. Uy, ahí arriba quedó un botiquí y un analgésico. Voy a ir avanzando de a poco. Voy a ir avanzando. No, nunca supo de dónde me diga. Te de cuidado. Creo que hay las casitas ahí. Pero con una SKS se va a pegar así. Bueno, ya me dieron la marea. Gracias. 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 ¿Cuántos mapas va ya? Ya está, ya me dio las monedas a mí ¿Ya hicimos 5 vicendi? No, me parece que hicimos 3 Pero yo tenía 2 A mi favor Porque hice hoy a la tarde Ya está Voy a comprar porquería 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 Vaya Voy a comprar porquería Gracias. 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 Dale. Cualquier cosa. Gracias. 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 Marcelo Si, si, te escucho Era este? No está Ay, Colú... ¿Por qué se tää en tardí te tanta energía, si? ¡Gracias! ¡Gracias! Diga, ¿de dónde saltamos? ¡Ahí! Dale. Acá hay gente. Voy a caer en la casa grande. Voy a caer en la casa grande. Voy a caer en la casa grande. Ay, pequeo, julepe, hermano. Ay, Lury está prendido fuego. Sí, sí, sí. Vos salió. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ah, pensé que era un carquebarrón. Casi. Gracias. 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 Seguro. Para sentirte seguro. Claro. Gracias. 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 ¿Dónde está? Ah, allá. Ok. Arriba? Adentro de la casa? ¿Dónde está? No, acá derechito. Yo vi, está en la casita. Si es que no se fue. Contá que está muy lejos mío y no te puedo ayudar sino. Ay, no sé qué hacer. Si subí las montañas o no. La moría bustea y... Vamos por acá, vamos por acá. Vamos por acá. El chabón que le pegué se arrojó a la mierda. Vamos por acá. Vamos por acá. Vamos por acá. Nada, vamos por acá. Vamos. Vamos por acá. Vamos por acá claimante. Vamos por acá roca de roca de roca verde verde. Por allá le pido uno. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Ay, que caga que no teníamos cosas. No sé a dónde están tirando, loco. Ustedes están detrás de la piedra. Traté a subir mucho, que no nos vean. Ya veo uno corriendo. ¡Ah! Viene uno por acá. ¿No ves la moto? O sea, se metió acá abajo. Ahí tiraron a granada. Ahí abajo. Sí. Ahí abajo. Sí. No. Son ellos de acá abajo Ay, mirá dónde está Va No, 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 no No, no, no ¿Qué le pasó a esto? Hacemos una más Dale, como quieras Mira, ¿Mar o mapa random? Eh Mapa random No, no, no Listo. Listo. ¿Qué salió? ¿Miramar de nuevo? Sí. Yo es que quería jugar Sancor. ¿Qué hubiese puesto Sancor? ¿Habiese puesto Sancor? ¿Qué hubiese 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 puesto Sancor? 2 4 4 5 6 8 9 11 10 10 12 Hola cuevita A la cuadra de los leones Diría Nacho De los lions A la hora, a las 2 y a las 3 Oh, uno ya se mató Se estrompezó A ver si caigo bien, porque siempre me enrido en algo y termino en cualquier lado para entrar Siempre me enrido con algo para entrar a la escuela Quiño, quiño Ufa No digamos que voy, que bruto, que entrada que hice Bueno, encontré un rifle Ahora hay que saber usarlo Si, pequeño detalle Si, porque recién fue el re Cabeza de pija con un matán Veníamos bien Veníamos con Repi Latiana como un campeón Bueno, no se que cerraria El serangésico El serangésico El chaleco que no tengo El chaleco que no tengo El chaleco que no tengo Acá hay mochila por dos Acá hay mochila por dos Acá hay casco por... El chaleco por dos Eh, tengo el chaleco por dos Nunca encontré un rifle, eh No me mintá ¿Para qué vengo? Para acá arriba si nunca hay nada Acá hay uno Ay, voy, 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 voy Espérame, ¿dónde está? Ya sé Ya es mío Ah No se arraba Te lo dejé de lookeado Eh... Nom, nom, nom Acá hay un car si querés Si no ¿Y qué pega más? Supuestamente pega más el M24 Pero llega más lejos la car Y creo que tienen razón porque No sé qué hacer ¿Echaste todos los tiros del M24? No, no los pegaba Creo que caían antes Eh... I need a scope Vamos a decir que Que caen antes, ¿no? No, que yo era manco Y no, después iba a pegar Claro, sí, sí La gravedad tiene la culpa Bueno, tenemos que salir de esta Con la sofia de cueva Ah, no está montando el juego de la solid Bueno, no sé qué carajo estoy agarrando Claro, sí Bueno, eh... Usted irá Yo, licenciado... No sé ni dónde estoy yo No sé ni dónde estoy yo Mira el mapa No me lo complique Entonces sigue el sonido de mi voz Aquí, 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 aquí Sígueme Ah, te fuiste, pero... Como que no quiere abandonar a un amigo Y lo abandona igual Loco, eh... Ya te dije Tengo una bocacha Tengo una bocacha, así que... No, no tengo Loco, se lo... Se lo extraña a Nacho ¿Dónde está Nacho? En el cielo, ah Ah... Beso al cielo En el cielo de las compus Beso al cielo para Nacho Al Chapo también, pero bueno... El Chapo está... Está en el cielo de los Artivas Jej Bueno viejo, ¿no? Encontré una goma acá Bueno, es una goma Encontré lo que yo quería Como... Uh... ¿Ese tiraste vos? Sí ¿Por qué me se asusta así? Porque estoy probando Estoy probando tu mierda Ah... No, pero no me tenés que probar mucho para eso Dale papi, vamos ¡Para un cachito! Hay un auto Necesito una mira Necesito una mira Hermoso el... Inglés, eh suena Hay una inquison Perdón Por mi inglés de escuelas públicas Uooo Uuuu, uuuu, uuuu. Mira para escumplido. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Literal, cuando yo me compré el auto hice eso con el auto apagado Jejejeje Toma eso oficial de tránsito, toma eso semáforo rojo Jejejeje No, lutear rápido esta casita y... Vámonos... Al pire, y a... Ahora no tengo más espacio en la mochila, loco. Ah, mirá que antiguo. Ya voy patrón, espérame. Allá voy. No puedo estar. No quiero entrar. No te choqué. Ya me veía chocado contra la montaña. Ah, ya estaba mirando el mapa. Perdón. Ahí, 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 ahí. Primero frenes, después bajó. Ahí está. Ahí sí me salió bien. Dios. Dame la mira. Dame la M, dame la I, dame la R, dame la A, dame la mira. Tengo una por dos acá. No, no, por dos no me sirve, tengo un punto rojo con eso. Ahora ya que sirve igual. Posh. Posh. Posh, la agarré igual. No, flasheé que era una mira por ocho. Cargador ampliado. Caí otra mira por dos. Cargador ampliado ya tengo. Ah, me la llevo por las dudas. Tengo el car con dos mira a punto rojo. ¿Sartén tenés? Eh, no sé. Creo que no, creo que no. Yo tengo la mira a punto rojo de más. Cinturón de bala. No, no tenía sartén. Siempre tenés que tener sartén. Aunque no parezca te salvan. Energésicos. Nachita, si estás mirando, pon F en el chat No, no tenemos que ir Baja, baja, baja Este muchacho me está siguiendo Sí, sí ¿No teníamos un auto nosotros? Sí, pero adelante hay uno mejor Adelante, anda Ah, pensé que había alguien afuera de las dos A ver si encontramos mira Ah, no se puede subir más acá Peter y me harían No, Nacho, dije F en el chat F en el chat, no entendés No encuentro Tengo que empezar a jugar con gente random Así tengo gente para jugar hasta ahora Conocemos Uh, tengo dos acá Tengo dos ¿Dónde estás? El Alessi El Alessi Y el demoledor El Alessi Con celo No tenías, mira No tenías, mira No, porque estaban caminando acá por la calle Repancho los dos, viste Mira por cuatro tiene este Rápido, rápido, rápido Que nos lo pegan Rápido que nos lo pegan Nos pegaron ya Tres veces nos pegaron Cuatro Cuidado con la mira acá Rápido Si no, nos vamos a ver Vamos a hacer las vergas Vamos a hacer las vergas Vamos a hacer las vergas ¿Por qué no leo? ¿Qué es lo que hay? Ya te tenés que saber memoria Que es lo que tenés que agarrar Y que no Aventá, coach Nos tenemos que ir Nos tenemos que ir Viene de la zona Ay, me hice mal Bueno, vamos Acá, acá, acá Acá tengo un coche Mira que está la zona roja ¿Vos fumás? Ah No, no, no El verdadero secreto es que yo soy la zona roja Ah Era repicante Era un herpes Yo soy un hongo inguinal Uh, está la zona otra Vee Buscar una casita allá Porque nos va a quedar un bombazo No, no te quede Arranca, pedazo de chatarra No, no te podés No podés morir ahí Allí hay una casita Ay, no La casita acá No Las en 50% Uy, no está todo Uy, los puestazos están acá nomás Uy, se trabo, se trabo Eh, pará Subí Ah, bueno, crees que estamos detrás del hubo Ah, qué táctico El auto no se va a escuchar Le puche el silenciador al auto ¿Se bogean todos los lados este auto de mierda? Ah, sí Me pegué un joder, pensé que era uno Está re duro si era uno Si Si me quedo duro pensará que soy una moto Si hago rom rom también Buena Ay, no No, no Pará, déjame entrar Yo quedé mordiendo el techo como un campeón Yo creo que mordió el volante No tiene bolsa de aire eso No, le falló el error No, le falló el trabajo Un momento más usted puede quedar durita ahi, guisa, blanco, fácil lo que pasa es que estoy viendo que tengo soltado un montón de cosas que tengo al pedo bueno, para buscar un lugar, por ejemplo, como acá, así, no te ve nada, esto puede quedar durito si no, mueves de derecha, izquierda, derecha, izquierda como hice yo antes, me la pusieron igual, pero bueno por lo menos le hace creer el otro que le costó más pegarte por lo menos le muestra el otro que no soy un bot bueno no sé qué voy a hacer con el card con mira por tres, pero bueno, algo puedo hacer algo me voy a inventar a nylon marce, cuántas horas de siete y media tenemos eh, ciento setenta y tres eh, ciento setenta y tres ¿necesitas? si, eh, no, pero tira un par, porque tende un montón al pedo escuché tiro al frente, eh si ah, merca merca, coño, marico, no joda ¿dónde va? ah, sí, va, viste vení para acá ah, no, 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 espera, espera quiero pelear No sé si te dispararon a vos, Marcelo No Bueno, tengo una moto acá arriba Y allá los veo Es con esta mira por tres no voy a hacer una mierda ¿Dónde están? En la montaña están Ahí no está abajo, atrás de la fábrica esa de ladrillo Vámonos, vámonos Vení, vámonos al auto Oh, dale Oh, y de todos lados No ¿Qué le pasa a esto hoy? Oh, no, tiene la grasa No No te va a quedar sin hasta ahora, la puta madre Llega, llega, llega a las casas acá Coz Coz Viene una camioneta. Acá al frente paró. ¿A dónde? No sé si... Acá al frente. Ay, la concha, la lora. Me cague todo. No moto, no moto, no moto. Es un auto. Viene atrás, viene atrás. Viene para avanzar, no sé. No, 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 hay gente arriba, hay gente arriba, hay gente arriba. ¿Qué está tirando? ¿Con una escopeta? No. No. Chau. No. Chau. Bueno. No te abandones, no te abandones. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.